Oye mi amor Sé que no me quieres en tu vida pero Debes buscarte un nuevo amor Que no se guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás le diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Que amigo de tus amigos Simpaticen con tus padres Y que nunca hable de más Que nunca pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decirte Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que te haga bajar Te conoce una de ellas Alguien que te haga volar Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga soñar como yo No vas a encontrarlo No vas a encontrarlo Alguien que te haga soñar como yo Es una de ellas Alguien que te haga soñar como yo Alguien que te haga soñar como yo Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga soñar como yo Alguien que te haga soñar como yo No vas a encontrarlo Yo no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar Como dos locos de la mano, alguien que te haga soñar como yo No vas a encontrarlo ¡Qué lindo! ¡Ay!